Buenos días, los invitamos a nuestro proyecto de aula, saludamos por favor. Buenos días, buenos días. Bueno, queremos comentarles, nuestro proyecto de aula se llama como... El diario de los juguetes. Este periodo vimos la película de qué? De Toy Story. De Toy Story y vimos qué? Cuéntenos qué vimos. Cuéntenos a los papitos qué vimos en la película. ¿Qué pasaba en la película? ¿Qué hacían esos niños? Que los niños rompían los juguetes. Rompían los juguetes, ¿y qué más? ¿Le quitaban qué, Samantha? Los ojitos. ¿Y qué más? La nariz. ¿Y eso se hace? ¡No! ¿Qué le haremos hacer con nuestros juguetes? ¡Cuidarlos! Cuidarlos, ¿cierto? ¿Será que debemos mantenerlos como? ¿Limpios? ¡Sí! Y limpios, ¿cierto? Y organizados. Vamos a este periodo, manejamos el juguete favorito. Entonces, cada uno va a pasar y va a presentar su muñeco, su juguete. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con Valeria.